Natura Internacional presenta su programa Salud y Bienestar Sin Límites con el doctor Daniel Quiroz Todos los días billones de personas se afanan en la búsqueda interminable por obtener cosas y bienes que les ayudan a disfrutar de la vida Pero en el proceso de esa carrera sin fin, la mayoría pierde lo más valioso que el ser humano puede tener La salud Tratar de comprender al 100% las causas que originan las enfermedades y cómo controlarlas Ha sido motivo de estudio de miles de científicos a lo largo de muchos años Se ha establecido que las causas más comunes de muerte son las enfermedades crónicas y degenerativas Como trastornos circulatorios, infartos, cáncer, diabetes, artritis, problemas respiratorios y varios trastornos inmunológicos que autodestruyen nuestro cuerpo Para tratar de entender la salud de nuestro cuerpo, debemos estudiarlo a nivel celular Ya que nuestro cuerpo está compuesto de millones de células A este nivel podemos establecer tres causas principales de enfermedad La desnutrición celular La intoxicación celular ocasionada por los tóxicos que ingerimos con nuestros alimentos, el agua y el aire contaminado Los medicamentos, los químicos y las radiaciones La desnutrición celular La desnutrición celular es la deficiencia de uno o más nutrientes ocasionada principalmente por los malos hábitos alimenticios y una dieta desbalanceada La desnutrición celular puede ocasionar trastornos que afectan a todos los órganos de nuestro cuerpo La desactivación celular es el resultado de las primeras dos causas y se manifiesta a nivel de los órganos y sistemas de nuestro organismo La desactivación celular se explica como una enfermedad que se diagnostica a través de un órgano o un sistema que no está funcionando apropiadamente o está desactivado Si controlamos estas tres causas y sus efectos negativos, podemos mejorar sustancialmente nuestra salud a nivel celular y en general La naturaleza nos ofrece todos los elementos que necesitamos para gozar de una vida plena, llena de salud y energía Natura Internacional ha desarrollado una línea de productos 100% naturales que están diseñados para funcionar a nivel celular y combatir las tres principales causas de enfermedad efectivamente Cuando usted usa los productos de natura, tiene la seguridad que está consumiendo los productos de la más alta calidad y efectividad en el mercado Para desarrollarlos usamos solo ingredientes certificados y probados clínicamente, combinados en fórmulas sinérgicas para lograr un efecto seguro en nuestro cuerpo Nuestros productos se manufacturan bajo las normas más estrictas de control de calidad Utilizando la tecnología más avanzada y bajo procesos patentados que aseguran la absorción a nivel celular Por lo que podemos garantizarlos al 100% La línea de productos de Natura está organizada en plataformas básicas para mejorar la salud a nivel celular Con nuestros productos usted desintoxica, nutre y activa sus células Además puede mejorar las funciones metabólicas de los diversos sistemas de su cuerpo y mantenerse joven y saludable Natura Internacional les agradece por haber escuchado nuestro programa Salud y Bienestar Sin Límites Natura Internacional presenta su programa Salud y Bienestar Sin Límites con el Dr. Daniel Quiroz Bienvenidos a su programa Salud y Bienestar Sin Límites Es un privilegio realmente saludarles nuevamente a cada uno de ustedes Dios nos permite estar aquí en el programa cada semana tratando diversos temas Y en esta ocasión tenemos un tema muy interesante Estaremos hablando de la espirulina y sus beneficios Sabemos nosotros que la espirulina es una alga, una cianobacteria, vamos a decirlo así A veces la gente confunde el tema de bacteria Pero todas las bacterias son vegetales Y la cianobacteria o la cianobacteria muchas veces son alimentos Como lo es la espirulina Nosotros tenemos nuestro producto llamado ciano vital Y le hemos puesto ese nombre porque nace el nombre de una cianobacteria Que se convierte en el mejor alimento que tenemos en la naturaleza Originalmente cuando la gente habla de la espirulina Pensamos en esa alga verde azul Que tiene una historia muy antigua Por ejemplo los aztecas ya utilizaban la espirulina en el lago Texcoco Y la mezclaban con el maíz Hacían una torta de una masa con maíz Y la espirulina la ponían a secar al sol Y a eso le llamaban pan de tierra Era uno de los secretos de la buena salud Que disfrutaban los aztecas en el lago Texcoco Se ha utilizado por muchísimos años la espirulina Y en este programa vamos a ver muchos de los beneficios Que tenemos al utilizar este maravilloso alimento de la naturaleza Como parte de nuestro programa Quiero presentarles un video de más o menos 6 minutos Para que ustedes tengan un conocimiento De donde obtenemos nosotros este maravilloso suplemento nutricional Voy a presentarles un video Cada día los científicos desarrollan nuevos métodos para mejorar nuestra salud Existe un alimento natural que ha sido utilizado por siglos alrededor del mundo para nutrir nuestras células Que se llama espirulina La espirulina es un alga verde azul Que es muy rica en proteínas, vitaminas, minerales, enzimas y carotenoides antioxidantes Por lo que es considerada el más completo nutriente cultivado naturalmente en el mundo La espirulina tiene más hierro que la espinaca Más beta caroteno que las zanahorias Más calcio que la leche Más proteína que cualquier otro alimento conocido Mientras que los aztecas la secaban y luego le daban forma de pastel Hoy en día la espirulina viene en polvo o en tableta La espirulina es considerada el suplemento ideal porque muchos viven un estilo de vida acelerado Y tienden a no comer bien O comer a la carrera Si se hace una buena evaluación de la dieta que llevamos Nos daremos cuenta que carecemos de muchos nutrientes esenciales La espirulina sería la respuesta a eso Es un super alimento Un mejor nombre sería un super suplemento Normalmente cuando consideramos los suplementos Es un suplemento para reemplazar un nutriente Hierro por hierro, calcio por calcio Todos los nutrientes que he mencionado están contenidos en un paquete de espirulina Yo retaría a cualquier nutricionista Cualquier nutricionista a que encuentre un alimento que es más completo que la espirulina De acuerdo al British Journal de Medicina y la Universidad de Nueva York Más del 90% de los cánceres son causados por el medio ambiente Los alimentos que comemos El agua que tomamos y el aire que respiramos Por lo tanto al determinar la fuente de la espirulina Es crítico que sea de la fuente más pura y natural Que no sea producida artificialmente o sintética Mucho menos que sea genéticamente modificada La espirulina es tan completa nutritivamente Que una dosis contiene más de 100 nutrientes Y provee más antioxidantes, enzimas y fitonutrientes Que 5 porciones de frutas y vegetales El gobierno de los Estados Unidos recomienda que comamos De 5 a 9 porciones de frutas y vegetales al día Muy pocas personas lo hacen Los beneficios nutricionales superiores de la espirulina También han llamado la atención de las Naciones Unidas La cual ha identificado a la espirulina Como un ingrediente principal En la lucha contra la malnutrición Alrededor del mundo La espirulina también es mencionada Por la revista AARP Como el superalimento Que puede añadir Años a su vida No solo puede ayudar Con la degeneración macular Relacionado con la edad Es una fuente maravillosa De vitamina B12 Para las personas con problemas de anemia O falta de energía La mayoría de nosotros No obtenemos la nutrición apropiada Por lo tanto Para el sistema cardiovascular Salud sanguínea Diferentes problemas en la piel Y especialmente carencia de energía La espirulina es algo Que las personas deben tomar Diariamente El cultivo de la espirulina Es un proceso complejo Debe ser cultivada En estanques abiertos De poca profundidad Y suavemente agitada Con aspas Para asegurar Una exposición uniforme A la luz solar La espirulina es cultivada En algunos países del mundo Pero el contenido nutricional Y la seguridad del producto Varía significativamente De lugar a lugar Nuestra espirulina Cultivada en Hawái Estados Unidos Es la única evaluada Y reconocida Como segura Para el consumo humano Desde el año 2004 Por la Agencia Federal De Drogas y Alimentos Conocida en inglés Por sus siglas FDA La isla grande de Hawái La isla grande de Hawái Es un lugar ideal Para cultivar Espirulina De alta calidad Gracias a su clima Soleado Durante todo el año Ambiente perfecto Libre de contaminación Ambiental E industrial Esta zona Recibe más sol Que cualquier otro lugar En los Estados Unidos Otro recurso Que tenemos aquí Es el agua fría Bombeada De una profundidad De 3000 pies Usamos esta agua fría De la profundidad Como una fuente De minerales En el cultivo De la espirulina Y también En nuestro proceso Patentado De secado El cual se llama Ocean Shield Riding Que preserva Los nutrientes Contenidos en la espirulina Como cualquier otro suplemento El consumidor Debe confiar En un fabricante Con una buena reputación Nuestra espirulina Producida naturalmente En Hawái Le brinda Más nutrientes Claves por dosis Que cualquier otra espirulina La espirulina Es cultivada Aquí En la costa De Kailua Kona Y envasada Por Cianotec Es cultivada En estas aguas puras Bajo el intenso Sol hawaiano Por hace más De 25 años Estas condiciones Han creado Una espirulina Única Rica en carotenoides Y enzimas Que no se encuentran En ninguna otra Espirulina del planeta Para aprender más Sobre los beneficios De salud De nuestro producto Ciano Vital 100% Espirulina Hawaiana Visítenos en www.naturainternational.com Estás viendo Natura TV Como pudimos ver en el video Nosotros tenemos Nosotros tenemos Una fuente de espirulina Maravillosa Tengo muchísimos años Promoviendo este Maravilloso Suplemento Nutricional En dos productos Aquí Ciano Vital Como lo vieron Ustedes en el video Y el jovial Que son dos productos Que contienen Una base Muy importante De espirulina Pacífica Yo recomiendo Por ejemplo Que todos los días Utilicemos el jovial En forma de licuado Como lo hemos presentado Aquí Mezclándolo Con un vaso De leche De almendras Dos cucharadas De jovial Le podemos poner Un poco de avena Cocinada Una banana O la fruta De su preferencia Y licuarlo Si una persona Tiene el plan De bajar de peso Y estar bien nutrido Lo puede utilizar Tanto como desayuno Y quizás En la tarde Como una cena liviana Quizás acompañado De frutas O de Algún Una merienda Pequeña Este Por la noche Entonces Tenemos dos Productos maravillosos En natura Que contienen Espirulina 100% Es Ciano vital Que es en tabletas Usted debe consumir Por lo menos 4 gramos De Espirulina Todos los días O lo tenemos En forma En la forma De licuado En jovial Esto puede ser Para el uso Diario Cuando usted Se encuentra En su casa Y si usted Está de viaje Llevar Ciano vital Para utilizar Mínimo 6 a 8 Tabletas De 500 miligramos Todos los días En forma De tableta Muy bien Siempre hemos Hablado nosotros Aquí En nuestros programas De un concepto Maravilloso Y es El DNA O sea La desintoxicación La nutrición Y la activación Celular Aquí en esta presentación En el powerpoint Podemos nosotros Ver Que nuestro concepto Es Muy sencillo Y muy práctico Para gozar De una salud plena Y que nuestro cuerpo Funcione Perfectamente bien Necesitamos Mantenerlo Desintoxicado Nutrido Y activado Déjenme decirles Que con la espirulina Nosotros satisfacemos Estas tres grandes necesidades Ciano vital Por ejemplo Es el alimento Más completo Que usted va a encontrar En la naturaleza Tanto para plantas Animales Y personas Fíjense ustedes Nosotros tenemos Que En el ciano vital Tenemos Todos los nutrientes Necesarios Para nutrir Nuestras células Y también tiene Elementos maravillosos Para eliminar Los desechos Y contiene Todas las enzimas Necesarias Para mantener Activa Activo El metabolismo ¿Cuáles van a ser Algunos ingredientes? Vean ustedes Cuantos ingredientes Tiene Solamente La espirulina Contiene Alrededor De 140 Fito Nutrientes Maravillosos 10 vitaminas 7 carotenoides Antioxidantes Incluyendo allí Alfa Caroteno Beta Caroteno La Criptosantin Tiene Algunos Como El ceaxantin Y la luteína Que son Maravillosos Antioxidantes Para el sistema Nervioso Y principalmente Para mejorar La visión En nuestros ojos Pigmentos Enzimáticos Como la clorofila El picocianín Y también El calcio Espirulán Y la superóxido Dismutasa Que son Enzimas Antioxidantes También Contiene Contiene 94 Minerales Coloidales Contiene 18 Aminoácidos Esenciales Y no esenciales 4 ácidos Grasos Esenciales Y 2 ácidos Nucleicos Pero lo más Importante De esto En la Espirulina Es que contiene Más de 2000 Enzimas Digestivas Y Metabólicas Cuando yo les hablo De activar El metabolismo De una persona La única manera De activar El metabolismo De las células En nuestro cuerpo Es dándole Enzimas Metabólicas Hay una diferencia Entre las enzimas Digestivas Y las enzimas Metabólicas Las enzimas Digestivas Actúan En nuestro Tracto digestivo Digiriendo Los alimentos Que consumimos Pero también Actúan En La sangre Porque las enzimas Digestivas Siguen digeriendo Los alimentos Aún cuando Estos pasan A la sangre Pero Las enzimas Metabólicas Son Aquella cantidad Grande De enzimas Que se requieren Para mantener Los procesos Metabólicos En la producción De energía Y en la producción De sustancias Vitales Y de nuevas células Y de regenerar Los tejidos Y la creación De nuevas células Dentro De las células Mismas Esa es la gran Diferencia Que grandes beneficios Puedo tener yo Cuando uso Ciano vital O la espirulina En forma de De tabletas O en forma De polvo En un licuado Vamos a recalcar Es el alimento Más completo De la naturaleza Para humanos De todas las edades Animales Y plantas Contienen Más de 2000 Enzimas Metabólicas Y digestivas Alrededor De 100 minerales 10 a 12 vitaminas Todos los ácidos Grasos esenciales 18 aminoácidos Y 60% Del peso De la espirulina Es proteína De alta calidad Es proteína Esencial Para mi cuerpo Potente Limpiador Y desintoxicador Del organismo Elimina La desnutrición Severa Al ser usada Todos los días Por 6 meses Gran activador Del metabolismo Y de la producción De la energía Es excelente Para controlar El metabolismo De las grasas Bajar los triglicéridos Y bajar el colesterol Y es de gran ayuda En el control De peso En el control Del apetito Y en el control Del nivel De azúcar En la sangre En toda En todos nosotros Nos previene Y nos ayuda Para controlar El nivel de azúcar En nuestra sangre Muy bien Tantos beneficios Que tenemos En este producto Usted lo puede obtener Llamando A los números Que aparecen En la pantalla En Inland Empire Puede llamarnos Al 951-283-5018 En Los Ángeles El 323-494-6932 Y en Long Beach El 310-547-70-60 Realmente Tenemos productos De altísima calidad Que hemos utilizado Por muchos años En el mercado Personalmente Tengo Más de 23 años Este Creando Productos De la más alta calidad Pero lo más importante De la más alta efectividad Y si usted Quiere Realmente Desintoxicar Nutrir Activar Y controlar La oxidación En su cuerpo No se olvide De incluir En su Programa diario De suplementos La espirulina La tenemos En natura En forma De tabletas Y en forma De licuado En polvo En dos productos Ciano vital Y jovial Yo recomiendo Nuevamente Que si lo va a utilizar Todos los días Lo utilice En forma De licuado Y si va a viajar O no tiene oportunidad De hacer un licuado En la mañana No se le olvide Consumir De seis A ocho Tabletas De ciano vital Todos los días Y cual va a ser El resultado Usted va a notar Una mejoría Y un bienestar General En su salud Más energía Menos estrés Bienestar Que es bienestar La gente me pregunta A veces Que es bienestar Yo le digo a la gente Bienestar O estar saludable Es Tener Energía No sentir dolores No sentir inflamaciones Dormir bien Que las funciones De mi cuerpo Todas se lleven a cabo Normalmente Que yo no sienta Nada extraño A veces la persona Creen que estar saludable Es Un estado eufórico No Es vivir la vida En condiciones Este Estables Normales No tener preocupaciones Por su salud Eso es bienestar Saber que su Sistema nervioso Está funcionando bien Que su visión Está bien Sus oídos Su olfato Su piel No hay inflamaciones No hay ardores No hay mala circulación Usted tiene energía Tiene buen ánimo No tiene un sistema nervioso Irritado O cansado O deprimido O deprimido Sino que usted es una persona Que tiene siempre Un estado Saludable A eso le vamos a llamar Bienestar Si quiere estar saludable Utilice todos los días La espirulina Como parte De su programa Alimenticio Diario Les agradezco Por haber escuchado Acerca de nuestros productos Ciano Vital Y Jovial Y espero que usted Los pueda ordenar Y utilizarlo Todos los días ¿Cuánto tiempo Lo debo utilizar? Ojalá lo pueda utilizar Todo el tiempo Mientras Dios Nos permite la vida Que Dios les bendiga Natura Internacional Les agradece Por haber escuchado Nuestro programa Salud y Bienestar Sin Límites El cuerpo humano Está compuesto De células Cada órgano Está compuesto De células Cada célula Es un organismo Vivo Y como tal Necesita oxígeno Nutrición Y eliminar Sus desechos ¿Qué pasaría Si estas células Estuvieran privadas De estas necesidades vitales? Si descubrieras Que con la dieta Americana actual Y la contaminación Ambiental Tus células Están muriendo El reflejo De esto Es La enfermedad La sangre Es el elemento Usado por el cuerpo humano Para llevar Las sustancias Necesarias A estas células Y eliminar Sus desechos Al fluir Libremente Por las venas Y las arterias Pero como podemos saber Si nuestra sangre Está llevando vida A nuestras células O por el contrario Está llevando Suciedad Y toxicidad Lo que lleva A la enfermedad Porque la vida De la carne En su sangre está Con los avances De la ciencia Y la tecnología Ahora es posible Ver por medio De un microscopio El universo El universo Que vive Dentro de nosotros Por medio De una sola Cota de sangre Y en tiempo real Es posible observar Esa fuente De vida Llamada sangre Y aun antes De que se manifieste Algún síntoma De enfermedad Se puede prevenir Que esta se presente Tome el primer paso Para comenzar A vivir saludablemente Si Es posible Natura Internacional Presenta Su programa Salud y Bienestar Sin Límites Con el doctor Daniel Quiroz Sin Límites Como siempre Un privilegio Y una bendición Estar con ustedes Todas las semanas Con diversos programas Aquí en el canal De Natura TV En esta ocasión Vamos a tratar Un tema Muy interesante Y es El Santín Y sus beneficios Pero para poder entender Que es el Santín Tengo que hablarles De la oxidación Todos nosotros Nos oxidamos Tenemos Unas moléculas Que se producen En nuestro cuerpo Que se llaman Radicales líneas Y además De eso Las sumamos A las sustancias Tóxicas Y radicales Libres Que se encuentran En el ambiente Y todas esas sustancias Que nos contaminan Que entran a través De la boca La nariz Y a través De nuestra piel Y que están también En forma de radiación De Campos magnéticos Y Ondas eléctricas Que atraviesan Nuestro cuerpo Y que nos hacen Producir Una tremenda cantidad De sustancias Que son dañinas Para nuestra salud Y que nos ocasionan Lo que conocemos Nosotros como Estrés oxidativo Para poder entender Mejor este tema Quiero presentarles Dos pequeños videos Para que ustedes Tengan una idea Más ilustrada De lo que significa Los radicales libres Y también Qué es La oxidación Y después Yo estaré hablando De cómo contrarrestar El daño De estas moléculas Llamadas radicales libres A través De los antioxidantes Nuestro cuerpo Está sometido Diariamente A un inevitable Proceso químico Que envejece Y destruye Nuestras células Este proceso Se llama oxidación Y se produce A consecuencia De innumerables factores Como la contaminación Ambiental Las radiaciones Agentes químicos Y agentes infecciosos Incluso sustancias químicas Que se generan Naturalmente En el interior De nuestro cuerpo Contribuyen A la oxidación Estos factores Producen radicales libres Que son moléculas De oxígeno Inestables Que han perdido Un electrón Y al tratar De robarlo De otra molécula sana Inician Una reacción En cadena Que tiene efectos Perjudiciales Para nuestro cuerpo Desde envejecimiento Prematuro Y enfermedades Crónicas Como diabetes Y artritis Hasta todo tipo De enfermedades Degenerativas Terminales Como cáncer Enfermedades Del corazón Y mucho más Para combatir La oxidación De nuestro cuerpo Necesitamos Consumir Antioxidantes Que son sustancias Naturales Que neutralizan Los radicales libres Y los convierten Nuevamente En moléculas De oxígeno Sanas Y benignas Revirtiendo De esta manera El envejecimiento Prematuro Y previniendo Un sinnúmero De enfermedades Trónicas Y degenerativas Los antioxidantes Son sustancias Que en su estructura Molecular Poseen muchos electrones La labor De los antioxidantes Es donar A los radicales Libres Los electrones Que les hacen falta Para convertirlos De nuevo En moléculas De oxígeno Estables Beneficiosas Para la vida De la célula Y lógicamente De gran beneficio Para la salud De nuestro cuerpo Estás viendo Natura TV Definitivamente La oxidación Es un proceso Químico Que nos afecta A todos Este No existe Ninguna persona Ningún animal Ni ninguna cosa Que pueda decir Que no es afectada Por la oxidación Por eso nosotros Vemos en el ambiente A las personas A los animales A las plantas Y a las cosas Que están teniendo Daños por oxidación Fíjense ustedes En nuestra presentación Cuando nosotros Hablamos de oxidación Podemos ver que Por ejemplo Este tractor Se dañó Debido a la oxidación La casa Que está en la parte De atrás Se dañó Por la oxidación Hasta vemos Las hojas De los árboles Como la oxidación Las llevó A cambiar De color Y finalmente Esas hojas Mueren Y se caen Del árbol ¿Por qué? Porque los radicales libres Los encontramos En todo lo que vemos En la naturaleza Todos nos oxidamos Las frutas Las plantas Las cosas Las personas Los animales Ese daño Lo vemos Nosotros Externamente Pero no solamente Es externo Sino que también Interno Porque la oxidación Nos afecta Como lo vimos En los videos La única forma De contrarrestar Ese proceso Tan perjudicial Para nuestro cuerpo Es utilizando Antioxidantes Los antioxidantes Son moléculas Naturales Ricas en electrones Y que tienen La capacidad De donarle El electrón perdido A la molécula De oxígeno Y convertirla En una molécula Saludable De oxígeno Cuando utilizamos Antioxidantes Vamos a recordar Los carotenoides Esos que le dan Color Y brillo A la naturaleza Que nos hace ver Las flores Las plantas Esos son Pigmentos naturales Que Dios Los puso En estos seres vivos Para protegerlos De los radicales Libres Y de la oxidación Pero las plantas Duran poco tiempo Duran Quizás las flores Nacen en la mañana Y por la tarde Ya están marchitas Esas flores Murieron Porque fueron Saturadas De radicales libres Y los antioxidantes Que tenían Esos pigmentos Naturales Ya no son capaces De protegerles De los radicales libres Por lo tanto La flor Muere Se marchita Y muere Por ejemplo Otro ejemplo En la naturaleza El salmón El salmón Por mucho tiempo Por mucho tiempo Cuando está joven Consume Una microalga Llamada Hematococcus Pluvialis Que es donde Se produce Un pigmento Maravilloso Llamado Astaxantin Y ese pigmento Rojo Se satura En el cuerpo Del salmón Y como es Un antioxidante El antioxidante Más poderoso Que existe En la naturaleza El salmón Está preparado Para ir En su viaje Muy estresante Y que requiere Muchísimo esfuerzo Subir Corriente Arriba Por el río Para llegar Finalmente A donde nace El río Y poner Sus huevecillos Pero cuando Llega Allá Se envejeció Se acabaron Los antioxidantes Que tenía En su cuerpo Dejaron De protegerlo Se envejece Muere Pero dejó La semilla Para una nueva Generación De salmones Que van a bajar Después al mar Para crecer Para consumir La microalgue Matucoccus Pluvialis Cargarse De antioxidantes Y volver a subir Y es el ciclo Maravilloso De la vida De los salmones El santin O el astaxantin Que es el producto Que nosotros tenemos Aquí en Natura Es una molécula Maravillosa Que se absorbe 100% En las células De nuestro cuerpo Gracias a que Tiene extremos Liposolubles Y es capaz De atravesar Cualquier membrana Celular De nuestro cuerpo Incluyendo La barrera Hematoencefálica Lo que quiere decir Es que puede Atravesar Hasta las neuronas De nuestro cerebro Y ofrecerle Una protección De antioxidantes Para evitar El estrés oxidativo En las neuronas Y en el sistema Nervioso central El astaxantin O el santin Es 600 veces Más poderoso Que la vitamina E Como antioxidante Es Como 400 veces Más poderoso Que el beta caroteno Que los proantocianidinas O los OPC Que son El extracto De semilla De semilla De uva Y el extracto De corteza De pino marítimo Que le llamamos Los proantocianidinas Los santones Y las vitaminas C Son 10, 11 veces Menos poderosas Que el astaxantin Como antioxidante Este es un cuadro Comparativo Maravilloso Que nos da A entender Por qué El santin Es el antioxidante Más poderoso Que nosotros Podemos encontrar En la naturaleza Se cultiva En los mismos estanques Donde se cultivan Los El hematococcus Pluvialis Ustedes ven En este cuadro Como originalmente El alga De hematococcus Pluvialis Es verde Verde Porque está cargado De clorofila Y de beta caroteno Después Cuando estas células Son estresadas Por el calor Del sol Por Porque bajen Los nutrientes En el agua Y porque se multiplican A una velocidad Acelerada Y la población De microalgas En el estanque Aumenta Estas células Vegetales Microalgas Unicelulares Hematococcus Pluvialis Se estresan Entonces El beta caroteno Se convierte En un pigmento Color rojo Que es Llamado Hasta santín El que nosotros Sacamos Vemos Que después De ocho días En el ciclo De madurez Después de que Se convierte En Hasta santín El beta caroteno Se convirtió En hasta santín El agua Se pone De color rojo Como si fuera Sangre Es tiempo De cosechar Se saca El hasta santín Lo disolvemos Al 0.5% En aceite Vegetal Que puede ser Un aceite De soya O un aceite De De otros Aceites Vegetales Pero normalmente Se usa el aceite De oliva O el aceite De soya Y se coloca En Estas Soft gel En estas cápsulas Suaves Y Tenemos Entonces Nuestro Maravilloso Producto Llamado Santín Déjenme decirles Queridos Amigos Televidentes Que tengo Más de 20 años Vendiendo Y promoviendo Este producto Por el mundo Entero He viajado He hablado En algunos lugares La gente Me conocen En muchos países Principalmente En Latinoamérica Promoviendo Nuestro producto Maravilloso Llamado Santín Yo siempre Le digo a las personas Si usted se quiere Un poquito Tómese Dos Cápsulas De Santín Al día Pero si se ama Y no quiere oxidarse Muy rápido Pues tómese Dos en la mañana Y dos en la tarde ¿Cuáles son los Grandes beneficios Que usted va a tener Cuando consume El Hasta Santín Bueno De paso Aquí un paréntesis No solamente Voy a recomendar El Hasta Santín Solo Ya en el programa Anterior Hablé De la espirulina Que encontramos En el ciano vital Y en el jovial Con el jovial O sea Con la espirulina Y con todo lo que Contiene el jovial Que ustedes han visto Que ustedes han visto El programa Completo Que hice Acerca del jovial Ustedes se van a dar cuenta De que con el jovial Y la espirulina Digámoslo así Desintoxicamos Nutrimos Y activamos El metabolismo Pero falta un paso Pero falta un paso más Para mejorar Completamente Y para proteger Para mejorar la salud Y para proteger Adecuadamente Nuestro cuerpo Y es Evitar la oxidación Para eso entonces Complementaremos El jovial Con el Santín Y ahora sí Desintoxicamos Nutrimos Activamos Y desoxidamos Voy a presentarles Algunos grandes beneficios Que tenemos En el Santín Pero le voy a hablar De patentes Patentes De beneficios De usos Y beneficios Que tenemos En este producto Número uno Por ejemplo Santín Tiene efectos Antiproliferativos En las células De cáncer De intestinos Vejiga Cáncer en la próstata ¿Por qué? Porque inhibe Una Una Enzima Llamado 5-alfa Reductasa Que está Asociada Con la Hiperplasia Benigna De la próstata Y con el cáncer ¿Qué es hiperplasia? Hiperplasia Es el crecimiento Estimulado Por una Por un residuo Hormonal Llamado DHT O Dehidrotestosterona La dehidrotestosterona Es El residuo De la hormona Testosterona Que producimos En nuestro cuerpo Y cuando se metaboliza Esta hormona Hay un residuo Que se llama Dehidrotestosterona La dehidrotestosterona Viene y se fija En la próstata Y en otros órganos De nuestro cuerpo Y promueve Estimula A las células De la próstata A que crezcan A que se multipliquen Y a eso le llamamos Hiperplasia Benigna O sea Crecimiento Benigno De la próstata Que si ese estímulo Continúa Esa próstata Puede Convertirse En un cáncer Ese estímulo Se puede convertir En un cáncer De próstata También se fija En los folículos Pilosos De los cabellos En nuestra cabeza Y es Lo que causa La inflamación De los folículos Y el desprendimiento O sea La caída Del pelo Del cabello Otra patente Una patente más Fíjense ustedes Que interesante Santin controla El estrés oxidativo Activando Y potenciando La respuesta De las células Del sistema inmunológico Frente a un estímulo Estresante Esta es una patente Del 2001 Ahí usted puede ver El número de patente 6 millones 265 450 Es una patente Del 2001 Si usted consume Dos cápsulas De hasta Santin O de Santin Al día Usted va a elevar La producción De defensas Y de inmunoglobulinas En su cuerpo En un 40% En un mes O sea En 30 días Utilizando Dos cápsulas De Santin Todos los días Usted va a tener Un aumento En la producción De defensas Y por lo tanto Su sistema inmunológico Va a estar más fuerte Y mucho más saludable El Santin Protege el daño De la oxidación En el ojo Relacionado Con el envejecimiento Con la diabetes Con la luz solar Con la radiación Y las enfermedades Que disminuyen La oxigenación En los tejidos Delicados De nuestros ojos En la retina En la mácula En el nervio óptico Y por eso El Santin Mejora La visión Esta patente Es de 1996 Déjenme decirle Que la primera vez Que yo leí De una patente Relacionada A la Stasantin Fue en 1996 Fue esta patente La que me motivó A convertirme En un promotor Y en una Y en una voz De El Santin Y desde entonces Lo promuevo Y he visto Los beneficios En miles Y miles Y miles De personas Pero lo más importante Es que tengo Más de 20 años Utilizándolo Y es Mi producto Favorito Santin Aumenta La resistencia De la piel Para evitar El daño De la piel Por los rayos Ultravioletas Del sol Podríamos decir Que este es Un protector Solar Natural Tomado Y esta patente Es del 2002 Santin Incrementa La energía Y la resistencia Muscular Controla Los trastornos Y las enfermedades De los músculos Patentes Del 2001 Muy bien El Santin Incrementa La energía Y la resistencia Muscular Controla Los trastornos Y enfermedades De los músculos Uno de los Tejidos Que más se afectan Con la oxidación Son los músculos Si usted Hace ejercicio Si va al gimnasio O le gusta correr O practica algún deporte Y no utiliza Un buen antioxidante Sus músculos Van a sufrir Mucho más De oxidación Y de inflamaciones Y de dolores Y la energía Por supuesto Se va a disminuir Pero el uso De por lo menos Dos cápsulas de Santin Antes de ir a hacer ejercicio Pueden hacer La diferencia Para que usted Tenga un mayor rendimiento muscular El Santin evita La glicosilación ¿Qué es glicosilación? Es la palabra Digamos Técnica Para decir Arrugas O sea Evita que nos arruguemos Incrementa La elasticidad De la piel Aumenta La hidratación Equilibra Los ácidos grasos Desvanece Las líneas finas Y las manchas De la piel Por la oxidación Que se relacionan Todo el tiempo Con el envejecimiento Y el daño De los rayos Ultravioletas De la luz solar Este es un estudio Que se hizo En Japón Hace varios años Y se ha demostrado Que si nosotros Utilizamos Dos a cuatro cápsulas De Santin Todos los días Vamos a tener Una mejor piel Menos manchas Menos arrugas Y también Se puede utilizar En algunos casos Combinar Una pequeña cantidad Del aceite Que tenemos En nuestras cápsulas En su crema favorita Y aplicarlo Quizás Combinado Con su crema De uso Diario Para proteger Su piel También externamente Todas las enfermedades Del corazón Que ocasionan Más de siete millones De muertes Al año Son ocasionadas Por inflamación De las arterias Coronarias Principalmente Los infartos Cardíacos O las O los accidentes Cerebrovasculares Son ocasionados Por inflamación De las arterias Y esa inflamación De las arterias Y tanto El endurecimiento De las arterias Es ocasionado Por los radicales Libres El Santin Es un poderoso Limpiador De arterias Y un gran Eliminador De la inflamación También En las arterias De nuestro corazón Y de nuestro cerebro Santin Mantiene saludable El sistema nervioso Central El cerebro Los ojos Los ojos La médula espinal Y previene Las enfermedades Degenerativas Relacionadas Con la edad La mala circulación O la inflamación Y he visto Que en muchos casos Cuando hay Ataques epilépticos Que son una carencia De oxígeno En algunos núcleos Del cerebro Nosotros podemos Evitarlos Utilizando De dos A cuatro Cápsulas De Santin Todos los días Santin Es un potente Antiinflamatorio Natural Porque inhibe La enzima COX2 El óxido nitroso Y la prostaglandina E2 Estas sustancias Tanto la enzima COX2 El óxido nitroso Y la prostaglandina E2 Son Los precursores De la inflamación Antes de que Sus tejidos Se inflamen Las células Producen Estas sustancias Y como el Santin Inhibe Estas La producción De estas sustancias Inhibe también El proceso Inflamatorio De cualquier parte De nuestro cuerpo Santin Aumenta La producción Y mejora La calidad Del semen En machos Tanto en humanos Como en animales Mejorando La fertilidad Pero no solamente Mejora la fertilidad En los hombres También en las mujeres He tenido la experiencia A lo largo De muchos años De ver como parejas Que no podían Tener hijos Ahora tienen hijos Adolescentes A forma de Jocosidad En República Dominicana Había una pareja Que no podía Tener hijos Su esposa Deseaba Y su esposo Deseaban un hijo No podían Empezaron a utilizar El Santin Nació una niña Le pusieron de nombre Santina Y me pusieron A mi de padrino Esa es una anécdota Que tengo por allí De hace muchos años Esa niña debe ser Un adolescente El día de hoy Santin controla El colesterol A elevar El HDL O sea La lipoproteína De alta densidad Conocida como El colesterol No oxidado O sea El colesterol Bueno Tener colesterol En nuestro cuerpo No es malo Pero tener El colesterol oxidado Si es problema Porque ese colesterol Oxidado Se nos va a pegar En las arterias Nos puede ocasionar Un infarto Tanto en el corazón O en cualquier parte Del cuerpo En el cerebro Y tapar nuestras arterias Y alterar Y distorsionar También la circulación En nuestro cuerpo Y la oxigenación Por lo tanto Al limpiar las arterias Y al evitar Que nuestro colesterol Se oxide Utilizando Dos a cuatro cápsulas De Santin Todos los días Es realmente Una bendición Tenerlo Fíjense ustedes Les hablaba hace un rato Del Santin Como un gran bloqueador De DHT Les comentaba Que el DHT Es el residuo De la hormona Testosterona Y cuando este residuo Se fija En la próstata La inflama Y nos puede ocasionar Cáncer de próstata Pero también se fija En los folículos pilosos De nuestro cabello Y nos Tira el pelo Entonces El Santin También es un inhibidor Hasta de la calvicie Porque Es un inhibidor De DHT Muy bien Vean ustedes Entonces que interesante Tenemos Santin Y tenemos Jovial Y tenemos Ciano Vital Usted puede ordenar Estos productos Maravillosos Llamando a los números Que están en pantalla En el En Inland Empire Usted puede llamar Al 951 283 5018 En la zona De Los Ángeles Al 323 494 494 6932 Y en Long Beach El 310 547 70 60 En estos números Usted puede llamar Y ordenar Nuestros productos Yo le recomiendo No solamente Utilice Ciano Vital Y Util Júntelos Con el Santin Si quiere hacer Un paquete Más completo De protección Para su salud Yo le recomendaría Estos productos Ciano Vital O sea Ojo Vial Que es Espirulina Y todos los ingredientes Maravillosos Que están allí Para desintoxicar Nutrir y activar Y el Astaxantin O sea el Santin Para controlar La oxidación En su cuerpo Pero si tiene preguntas Y quien Quiere una orientación Más Personalizada Y que nosotros Escuchemos Puede llamar A los teléfonos Que están En pantalla Y con mucho gusto Contestaremos Sus preguntas Y le ayudaremos Y le orientaremos Para que tenga Una mejor salud Muchas gracias Por estar con nosotros Natura Internacional Les agradece Por haber escuchado Nuestro programa Salud y Bienestar Sin Límites Natura Internacional Presenta Su programa Salud y Bienestar Sin Límites Con el Dr. Daniel Quiroz Queremos darle la bienvenida A cada uno de ustedes Como de siempre Es un grato honor Una gran alegría Doctor Que usted nos acompañe En nuestro programa Aquí en los Centros De Vida Saludable Y hoy vamos a hablar Acerca de nuestro proyecto Uno de los proyectos Más innovadores Que hoy Queremos presentarle A usted Los Centros De Natura Health Center En inglés Natura Health Center O sea En español Sería doctor Centro de Salud Natura Centro de Salud Natura Es una gran bendición Que hoy estemos juntos Háblenos un poquito Doctor La idea De estos centros ¿Cuál es la razón De todo esto Y qué esperamos realmente Con toda esta propuesta Realmente de vida? La idea es Orientar a las personas Para que tengan Una mejor salud Ese es el objetivo Principal Y sabemos que la salud Tiene que ver Con lo físico Lo mental Y lo espiritual De tal manera Que nuestros Centros de Vida Saludable Vamos a decirlo así Natura Health Center Son centros Donde las personas Encuentran orientación Práctica Y encuentran también Soluciones prácticas Para sus problemas De salud Doctor Hoy en día Estamos nosotros Bajo un gran flagelo Las enfermedades Realmente Podría decirse De esa manera Abundan realmente Cada día Es una nueva enfermedad Doctor ¿Qué está pasando? Bueno Y es una de las razones Por el cual Existe Existimos nosotros Como una propuesta De vida Para nuestra comunidad Si los nombres De las enfermedades Son muy variados Y yo creo Que van a seguir Inventándose Nuevos nombres De enfermedades Van a seguir Apareciendo Nuevos trastornos ¿Verdad? Pero lo lindo De esto Es que Si nosotros Comprendemos Como se originan Las enfermedades Las causas Siempre son Las mismas Los nombres De enfermedades No importan Cambian Pero Las causas Y los orígenes Es lo mismo Claro El ser humano Todos los días Pasa expuesto A muchos tóxicos Por lo tanto El cuerpo Se intoxica Doctor Eso es Lo que estamos Viendo hoy en día El mundo Está totalmente Contaminado El medio ambiente Lo que comemos Todo esto Realmente Pareciera que la vida Fuera inexistente Pero para eso Aquí en Natura Health Center Nosotros Estamos invitando A usted Como verdaderas Propuestas Soluciones Que hoy tenemos Para cada uno De ustedes Así que va a ser Una gran bendición Doctor Que de hoy en adelante A nuestros hermanos Comiencen A pensar en Natura Health Center Y es una gran bendición Que nosotros Juntamente con ustedes Tengamos esa esperanza Porque doctor Dios nos ha dado Dones y talentos Precisamente Para llevar alivio A aquellos que hoy Sufren como consecuencia De las enfermedades Definitivamente Si las personas Conocen las causas De por qué Están enfermos Ya eso Hace un 50% El proceso De curación Conocer la causa El conocimiento Si yo conozco algo Me tiene que llevar A un beneficio práctico Pues lo vamos a guiar Para que la persona Sepa Cómo desintoxicarse Cómo nutrirse Cómo activar Su metabolismo Cómo evitar El daño De sus órganos Por la oxidación Y cómo disfrutar De una vida saludable A pesar de que esté Quizás ya Con un diagnóstico Cómo recuperar Su salud Doctor Vemos nosotros Que hoy tenemos Una gran industria Una de las industrias Que prácticamente Ha venido decreciendo No ha sido Un incremento Constante Es la de los fármacos Pero hoy en día Lo que antes Era un complemento O un sustituto Hoy se está Convirtiendo Realmente En la verdadera solución Para Para Las causas De las enfermedades O me había dicho Para aquellos trastornos De enfermedades Que hoy tenemos Entonces Realmente Como que se está Revirtiendo Todo el asunto Creo que estamos Volviendo a los orígenes Estamos volviendo Al principio La bioquímica Lo enseña Muy práctico Todas las enfermedades Son trastornos Metabólicos En el interior De la célula Ocasionados Por falta de nutrientes Por exceso De sustancias De desecho Que terminan Desactivando La producción celular Estamos volviendo A esos principios Básicos Ya sabemos Que con los fármacos Lo único que hacemos Es alterar el metabolismo Intoxicar más A la persona Pero ahora Estamos hablando De desintoxicar Ahora estamos hablando De nutracéuticos Estamos hablando De enzimas De antioxidantes De bacterias Saludables Estamos hablando De probióticos De prebióticos Y es muy importante Que las personas Conozcan estos principios De salud Para que ellos Empiecen a disfrutar De una salud Física Más plena Doctor También nosotros Estamos haciendo Una invitación Aquí en Natura Health Center Todos aquellos Que han sido Profesionales De la salud Nutricionistas A quien De una otra manera Quizás No está contento Con lo que está Haciendo hoy Les invitamos Para que usted Se acerque a nosotros Y pueda Con nosotros Experimentar Estas bondades Estas bondades Maravillosas A través De nuestros productos Que doctor Me gustaría Que nos comentara Un poquito Acerca de Cómo están Constituidos Estos productos Porque muchas veces Bueno No podemos decir Muchos dicen Otro producto más Que está llegando Es otro más Pero realmente Será otro más Doctor Realmente Mire Tenemos una línea De productos Que es compacta Pero que es completa ¿Por qué? Porque nosotros No nos enfocamos En tratar Enfermedades O síntomas O signos Sino que nos enfocamos En tratar Las causas Que originan La enfermedad Con nuestros productos Vamos a desintoxicar Nutrir, activar Y desoxidar Es bien práctico Es muy sencillo Muy sencillo He estado pensando En estos días Cómo sería interesante Que creáramos Un curso Básico Intensivo Para las personas Que estén interesadas En aprender También A fondo Cómo se utilizan Los nutracépticos En mejorar La salud De las personas Nuestra línea De productos Está aprobada Tenemos 23 años En el mercado Hemos beneficiado A miles y miles De personas En varios países Todos los días La gente nos ordena Nuestros productos Nosotros Es la primera vez Que ahora estamos Haciéndole Promoción realmente Pero nuestros productos Son muy conocidos En varios países Sí, eso me consta Realmente Recién estuve En República Dominicana Están en México Y estos productos Los conocen Pero hay algo Bien importante En esto doctor Y una de las cosas Que debemos ver En este asunto Es cómo nosotros Ser parte de Ser parte de ¿Verdad? Ahí es donde está La invitación Que estamos haciendo Claro Hay muchos profesionales De la salud Nutriólogos Médicos La enfermedad Tener una enfermedad En la salud Que le han diagnosticado Estamos de acuerdo Personas con diagnósticos Hay millones Pero personas Que quieran Que entiendan Cómo mejorar Su salud De una manera práctica Con los hábitos Este Que van a Empezar a desarrollar De usar unos suplementos Todos los días Muy pocas personas Conocen cómo hacerlo Y eso es lo que nosotros Les enseñamos De hecho estamos Haciendo esa invitación A profesionales En la medicina Que no están ejerciendo su carrera, ellos están muy avanzados, conocen todo esto, solo lo vamos a hacer una adición, ellos prácticamente y que se complementen. Es una gran invitación y de ahí viene también en los centros Natura, Centro de Vida Natura queremos nosotros mis hermanos, queremos impulsar lo que nosotros llamamos las pequeñas unidades de salud integral, o sea cuando nosotros hablamos de salud, unidades de salud integral, estamos hablando todo doctor, la parte física, la parte espiritual, bueno, y la parte mental, como usted lo dijo. Entonces es una gran invitación doctor que le estamos haciendo a todos aquellos profesionales y si no es profesional, bueno, estudiemos también porque de eso se trata, a nuestra amable audiencia también, que estudiemos juntos y juntos recuerden que nosotros tenemos que ser el médico de nuestro cuerpo doctor. Yo estoy seguro que si muchas personas aceptan esta invitación, pronto estaremos organizando un buen grupo para dar un curso intensivo, puede ser un diplomado Así es. ¿Verdad? Que vamos, podemos estarle ofreciendo a las personas para que se preparen en este campo maravilloso en esta industria del bienestar y de la salud, nunca hace falta trabajo. Todo el tiempo hay necesidad. Usted puede llegar a una casa, yo he tenido la experiencia por muchos años, yo puedo llegar a una casa y solo tengo que decir, hagan fila a los enfermos y hasta en orden de estatura se ponen. ¿Verdad? Y ya tiene usted la oportunidad allí de ayudarles y de orientarles Así que mi hermano, mi hermano también profesional si tú eres, desea ser parte de esto, bueno, acércate a nosotros y juntos vamos a lograr que esto no solo sea conocido porque ese es nuestro objetivo doctor, uno de nuestros objetivos aquí en Natura Health Center es que cada producto de esto esté en el hogar, porque realmente eso es lo que se necesita llevar vida y la vida a la parte física, pero también vamos a hablar de la parte espiritual si estamos bien físicamente, espiritualmente vamos a ser personas receptivas Vamos a estar mejor, porque realmente las personas, vivimos en un cuerpo físico, ¿verdad? que tenemos una mente, un espíritu pero también esa base física cuando está enferma por eso dice el dicho mente sana en cuerpo sano. ¿Estamos de acuerdo? El cuerpo tiene que estar sano para que todo lo demás funcione adecuadamente es una invitación muy sincera pueden comunicarse a los teléfonos que aparecen en la pantalla para hablar con nosotros y en el transcurso de este programa, de esta hora ustedes van a tener mayor orientación y estamos realmente felices por tener este medio, este canal y este programa educativo y este plan de negocio también para muchas personas Va a ser una gran oportunidad mis hermanos y Dios nos está llevando por el camino que Él desea llevarnos, el camino que Él mismo instituyó desde el mismo Edén desde el mismo origen para que nuestras vidas prácticamente puedan ser mejor así que es una gran bendición Pastor y realmente, bueno, ahí están los teléfonos, están en la pantalla, usted puede llamarnos y usted se puede ser parte de eso, gracias Doctor por estar con nosotros Dios les bendiga Natura Internacional les agradece por haber escuchado nuestro programa Salud y Bienestar Sin Límites